¡Bienvenidos a Freaky Guías! Hoy vamos a seguir con el gameplay de Death en Viaje a las Tinieblas que en la partida anterior hicimos primera sangre y los héroes ganaron La introducción, gané yo con los héroes ¿Y cuál elegiste? He elegido de las 5 opciones la muerte helada La muerte helada, como veis aquí, ya están puestas losetas de mapa Y nada, yo con mi puntito de experiencia he decidido no comprar nada con Lebris y no comprar nada con Jaime Yo mi puntito de experiencia lo he gastado en una carta de caudillo En furia sangrienta, ¿no? Furia sanguinaria Y has descartado de una, ¿no? Para dejarte el mazo con 15 cartas, he añadido una de caudillo y me he quitado una básica Muy bien, pues... Bueno, y ahora lo que hay que hacer es sacarte la tienda, ¿no? La fase de tienda, correcto Bueno, vamos a barajar Tengo un poco de dinero porque me salió un nada en la búsqueda anterior, desgraciadamente, pero bueno Bueno, estas son las cartas de tienda de acto 1 Pues saco una por cada héroe Más 1 Más 1 Más 1 Oh, la onda, qué buena La onda, la inmolación Y el yermo de escorpión O sea que no puedo comprar nada, pues ya está, quítamelo de ahí Y no me tientes, no me tientes Vamos, qué pena No puedo comprar nada Oh Sí, tuve mi mala suerte la búsqueda de la partida anterior Bueno Y ahora nos vamos desde Arryn hacia la muerte al hada Hay que hacer un camino Roba tus cartas, por cierto, que tienes que robar tus cartas antes del viaje Antes del viaje robo cartas, vale, robo dos Una por cada héroe Pero no las he barajado, las voy a barajar Las voy a barajar, que no... Pero sabes que también he barajado la búsqueda, porque el otro día, después de lo que pasó... Colócate la carta de nada encima, por favor ¿Quieres cortar? Una y dos, no, no Estas son para mí Venga, vamos a hacer el viaje Vamos desde Arryn hasta la muerte al hada Y hay que hacer primero un camino Rara, quizás A mí no, contrabatí A ver, que ha salido Encontráis un sendero oculto que os evita un buen rodeo No robéis una carta de evento de viaje cuando os detengáis en el próximo icono de viaje en esta fase Muy bien Anda, pues entonces, toca un camino que no se roba carta Y ahora, río En río no hay evento Muy bien Buen viaje, señor Bueno, bueno, voy a quitar las cartas de aquí Vale, pues... ¿Quieres explicar un poco cómo va la misión o leo primero la introducción? Bueno, lo explico, pues muy fácil En el primer encuentro de la muerte al hada Lo que tenemos que... El objetivo de los héroes es salir por la salida Y el objetivo del Señor Supremo, en este caso de ti, pues es dejar bloqueado un héroe al final de su turno en el cañón O sea, que un héroe acabe su turno en el cañón y esté rodeado por miniaturas o por peñascos O ganas también si consigues colocar los... son ocho peñascos, ¿no? ¿Son ocho? No, son diez, diez peñascos No, hay diez Si consigues colocar los diez peñascos, al final de tu turno se han colocado entero Los peñascos, tú los colocas después de colocar dos refuerzos al principio de tu turno Tú colocas un refuerzo de uno de tus monstruos de grupos libres al principio de tu turno Si, mi grupo libre son estos Son los moldedores de cañón A ver cuando tú termines sí Y después de colocar uno de tus monstruos de tu grupo libre, coloques un peñasco en el cañón Las arañas pueden pasar por encima de los peñascos, para los demás es un obstáculo Y los héroes adyacentes a un peñasco pueden, haciendo una prueba de fuerza, quitarlo de en medio, levantarlo en plan fuerza O, haciendo una prueba de percepción, saltar por encima Siendo muy ágiles Y ya está Ya que hemos dicho lo de los monstruos, aquí están los moldedores de carnes, que son el grupo libre que he cogido Estos tienen de movimiento cuatro, de vida cuatro el blanco, el rojo tiene cinco de vida Y la armadura que tiene es un dado gris ¿Y los blancos qué hacen? Pues tienen cerrar heridas, que se consigue sacando un incremento Y con un incremento también pueden hacer un corazón más, un daño más ¿Y qué hacen cerrar heridas? Cerrar heridas... Este monstruo recupera X corazones, tiene cerrar heridas uno Y el rojo tiene cerrar heridas dos, se curaría dos El incremento también lo puede gastar para hacer dos de daño Y también tiene la opción de hacer una acción que es sanar Escoge un monstruo situado a tres casillas o menos de este monstruo Y tira un dado rojo de potencia El monstruo escogido recupera la cantidad de corazones obtenido en la tirada O sea, es como un moldeador sanador Interesante Y luego están las arañas de las cavernas Que es ese grupo obligatorio, ¿no? El grupo obligatorio y del que no hay refuerzos Pues... Tienen de movimiento cuatro de vida Tienen tres las blancas Y cinco de vida la roja Y la armadura es un dado gris Eh... Que... Bueno, los moldeadores me han dicho Estos atacan a distancia con un dado azul y un dado amarillo Haciendo magia y algo así, ¿no? Las arañas atacan cuerpo a cuerpo con un dado azul y un dado amarillo No van a utilizar ningún dado rojo Pues... Las blancas Con el incremento Si te sirve de consuelo yo tampoco tengo dado rojo Bueno, mi cadáver sí El cadáver sí El cadáver me preocupa mucho Porque lo ves como en muy poca vida, ¿no? Bueno, el incremento puede servir para absorberse de veneno Que veneno es Si este ataque inflige al menos un corazón Después de la tirada de defensa El objetivo resulta envenenado Que veas una gatita de esta Ajá Eh... La roja también tiene veneno Y la blanca tiene también Con un incremento puede añadir un corazón De daño Y la roja pues... Dos corazones Y la roja de especial tiene telaraña Que todo héroe adyacente a este monstruo Debe sufrir una fatiga para salir de su casilla actual Este gasto se añade a cualquier otro gasto de fatiga sufrido para moverse Ajá Vale, es un gasto adicional de fatiga Muy bien Yo he dicho el ataque que tiene Son cuerpo a cuerpo pero atacan con dado azul de amarillo Pobre esa niñita Muy bien, pues bueno, lees la ambientación Venga, vamos a entonarnos El varón Zaccaret avanza hacia vosotros con paso imperioso Acabo de llegar del palacio de Gregori Me he visto obligado a negarle un préstamo Parece que las arcas del tesoro de Arryn están casi agotadas Pronto ninguna de nuestras varonías tendrá suficiente para pagar a la solda de Escar El traidor No he oído nada El varón se ajusta al tabardo y suspira antes de proseguir Nuestros dominios comparten la explotación de ciertas minas de plata en los Montes Carlos Desde la atalaya de Piedra Gris se otean varios de los principales emplazamientos Y no hemos recibido ningún envío procedente de esa región desde hace semanas Sospecho que esto es obra de ese diabólico señor supremo Por favor, id a investigar lo ocurrido De camino hacia la atalaya llegáis a una sinuosa quebrada que discurre entre dos promontorios Bruscamente el sol se oscurece y en ese momento una formidable figura alada aterriza en el suelo de piedra ante vosotros ¡Saludos, mortales! ¡Soy Belcir, vástago de Gribon! Dice la monstruosidad alada Y luego hace una pausa, como si esperase vuestra presentación Al no ofrecérsela, sigue hablando No os deseo mal alguno, pero estoy aquí para matar a todos y cada uno de los habitantes de esta torre Y no puedo permitir que os interpongáis Impulsándose con sus poderosas piernas tragontinas Belcir avanza hacia la cima de la pared montañosa que domina la quebrada A continuación, con un solo barrido de su musculosa cola Derriba un peñasco que cae a la quebrada, cortándose el camino Mis esbirros os entretendrán Os entretendrán Es que tiene una deuda bífera, por eso no habla muy bien Mis esbirros os entretendrán Hasta la próxima vez, patéticos mortales Belcir extiende las alas y remonta el vuelo Al mismo tiempo Hordas de monstruos asoman desde las cimas de ambos promontorios Y comienzan a arrojar rocas a la quebrada con intención de bloquearos el paso Será mejor que os deis prisa si queréis llegar a la atalaya antes que ese híbrido de dragón Como sale para los pelos al vercir ese Bueno, bueno Cuesta trabajo ambientarse, pero bueno Voy a dejar esto por aquí Bueno, esas son las cartas que tienes, ¿no? Venga, voy a mirarlas A ver, a ver Ajá, interesante Ajá, interesante Ajá, interesante Una vez Bueno, voy a empezar yo Y como siempre voy a empezar con la proyección heroica de Jaime Puedes mover de otras casillas, como el doble de tu velocidad Y efectuar un ataque antes, durante o después de estos movimientos Pues venga, la uso Y tengo diez movimientos Que son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y ataco a la araña Uy, espera Has entrado en... No, es el salir Para salir, sí ¿A quién vas a atacar? A esta araña de ahí A esa araña de ahí Sí A ver Pues llega al alcance Y son... Tres corazones Y un incremento Uy, dos escudos Ufff Y el incremento Claro, si le hago uno más de daño, no la mato Pues... Igualmente lo único que puedo hacer, pues uno más de daño O sea, no sale Eh... Le he hecho cuatro de daño O sea, dos de daño en raíz Y dos de daño por araña Mmm... A esta de aquí, ¿no? Vamos a ponerla Sí Y... Y venga, voy a hacer otro ataque, venga ¡Oh, buen ataque! Bueno, ¿a la misma araña o qué? A la misma, sí, a la misma ¡Anda! Ha salido tres escudos Sí Porque un incremento tiene que ser para matar al cáncer porque si no no llego Uh-huh Y otro incremento... O sea, a ver Y ya son... Llegaría... Si le hace uno de daño... Sí Muere Otro incremento para hacerle uno más de daño y ya está, la mato igualmente O sea, porque... Fuera, araña Una araña menos Vale Y ahora llega a estar... Mmm... Llega a estar uno de fatiga, que son... Oh, no, espérate, me voy a quedar ahí Ya está Vale, que si me muevo me quita mucha fatiga Y ahora con el gris... Bueno, ya está, ya acabó Mmm... Bueno, voy a hacer una hacienda en movimiento, ¿vale? Uno Dos Tres Y cuatro Vale ¿En cuatro? Sí Vale Eh... Trampa de foso Juega esta carta cuando un héroe entre en una casilla vacía El héroe realiza una prueba de percepción Hace una prueba de percepción ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Pasa! Tres probadas Vale, pues entonces, nada, no cojo carta de nada, pues ya está Muy bien, pues ese ha sido un, dos, tres y cuatro Vale Iría a gastar una de fatiga Y iría a sacar al cadáver con... ¡Levanta a los muertos! Coloca en tu cadáver animado en una casilla llave entre ti Perfecto Y ahora el cadáver lo que va a hacer Va a ser... Mmm... Va... Se mueve tres Una, dos y tres Y... Va a pegar un zurriegazo a este De aquí A ver si... Va a pegar un poquito A ver bajo ese Son... Tres corazones ¡Uy! Pues dos de daño ¿Dos de daño A? ¿Me has dicho que este? Un rojo, sí Dos de daño Vale, todavía está vivo Y... Acaba el turno Y ahí va a pagar Me toca a mí Robo una carta del señor supremo Colocaría... Monstruos de... Libre, pero... No hay más que colocar Y un peñasquito Y un peñasco Vamos a ver... ¿Dónde voy a colocar el peñasco? ¿No? Bueno... Lo voy a colocar aquí Acaba de caer un peñasco justo ¿No le puede caer al héroe encima Y hacerle daño? No Bueno... Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Vale... He robado cartas y tal Pues... Vaya, vaya... Como que te has ido allí Que ha sido velocidad absurda Venga, vamos a empezar con la araña, ¿no? Como quieres Venga, la araña esta roja Va a atacar... Aquí... A... A Jaime... Con azul y amarillo Venga, el rojo me va a abrir ¡Bien! Como que no ataca Vale... Fortuna temerosa Juega esta carta Después de que hagas una tirada Puede volver a tirar un dado Lo necesito ¡Bien! Son tres y... Un... Un incremento Vamos a ver... ¿En qué me lo voy a gastar? ¡Uy! Tres... Tres escuditos Me voy a tener que gastar en hacerte dos más de daño Pero no te voy a poder envenenar Si lo ves también no me lo haces así que... Bueno... Hago dos más de daño Cinco... Menos tres... Dos... Que son... Enfatica... Bueno... Está bien... Que vaya agatando algo... Vale... Y... La araña... ¿Qué va a hacer? La araña... La araña se mueve cuatro... Pues va a hacer... Uno... Dos... Tres... Y cuatro... Bueno... Es así a tres... Pero bueno... Está aquí no... Una... Dos... Y tres... Sí... Vale... Hecha así... Uno... Dos... Tres... Cuatro, ¿no? Sí... Bueno... Le da... Y tiene un punto de movimiento más... Mira... Pues... Ya que ha salido me la voy a poner aquí... Vale... Más guardadita ahí... Vale... ¿Y la otra? La otra... Se va a quedar ahí... Vale... Uno... Dos... Tres... Cuatro... O vaya... Intenta atacar... No, la voy a dejar ahí... Que no quiero tampoco que me baten las arañas tan pronto... Y ahora... Con los... Me toca... A los guardiadores... Que no han hecho nada... Pues... El moldeador... Este... Va a hacer un ataque... Al cadáver... El cadáver... Pues cuatro... Justo para cargárselo... O sea... Tú y el cadáver siempre haces cuatro... Es increíble, ¿vale? Un... Dos... Tres... Y cuatro... Y va a hacer... Un... Dos... Tres... Y cuatro... Me parece bien... Y este es Udana... Y el otro... Va a hacer... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Va a hacer cuatro... Y va a atacar a... Defiéndete... No me defiendas... Oh... Qué pena... Bueno... Deza mirada una vez, más... Una vez más... Una vez más... Una vez más... Gracias por ver el video.